Después de tanto esperarlos, llegaron los 15. Todavía te escucho decirme, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, quiero fiesta, no quiero fiesta. Hasta hoy, que llegó el día y finalmente nada es como planeamos, imaginamos, ni soñamos juntas mientras hacíamos y rehacíamos al mate, que obvio, dulce y lavado, siempre. Entre trenzas, coreografías y coros, nos conocimos y nos elegimos. No vamos a negar que el comienzo fue un poco turbio, pero como siempre, tu carisma y tu gran talento nos compraba el corazón. Miles y miles de anécdotas quedan guardadas en nuestro corazón, en el alma y en la memoria. Recorrimos muchas ciudades llevando lo que amamos, lo que sabemos hacer, lo que nos brota por los poros, la música. Cada ciudad nos regalaba nuevas aventuras y, por supuesto, nuevos sueños. Como aquel que dejamos pendiente, el viaje a México. Crecimos tanto juntas que logramos una conexión indestructible. Fuiste la mejor compañía arriba del escenario, una copiloto intachable. Gran salvadora de olvidos de letras, coreos, desafinadas y para qué seguir nombrando. Mirar a mi lado y verte siempre fue un alivio. ¿Entendiste todo, siempre, siendo tan chica, sos tan profesional? Para acompañarme en este caminar. Si se trata de ti, te hago hueco aunque estés lleno. No hace falta decir que en tu guerra mato y muero. Sabes bien que esta casa es tu hogar y yo ya sé que viene para quedarte. Fuimos profe y alumna, amigas, compañeras de laburo y madre e hija. Los títulos con vos no tienen límites nunca. Sabes que me encantaría estar con vos hoy, que te amo, te extraño y que te deseo lo mejor siempre. Deseo que sigas siendo alegre, cariñosa, rayada, divertida. Deseo que tus sueños no caduquen y que siempre tengas fuerza para luchar por ellos. Deseo que encuentres tu lugar en el mundo y que cuando eso suceda me invites a conocerlo. Deseo que las heridas solo te sirvan de aprendizaje y que no te causen dolor. Deseo que tengas la fortaleza de perdonar y avanzar. Deseo que puedas transitar tu camino en paz y para eso, recordá siempre, respirar. Deseo que no vayas deprisa pero que no te detengas donde no está el corazón. Deseo que la música te acompañe siempre y que te salve del pasado, del presente y del futuro. Deseo que tu límite sea el mundo. Y que la vida te encuentres siempre así. Arriba de un escenario, a sala llena. Felices 15, te quiero, te te tiene un tingo. Sabes bien que esta cansa es tu hogar y yo ya sé que viene para quedarte.